Arrancamos con noticias nacionales. Una regulación de la Junta Monetaria establece que se cobrará intereses por los pagos mínimos de la tarjeta desde la fecha en la cual se adquirió el crédito y no desde la fecha de corte. Un experto recomienda reducir gastos. Por una decisión de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, el interés del pago de tarjetas de crédito no se calculará desde la fecha del corte, sino desde cuando se la utilizó para hacer la compra. El economista Ramiro Crespo dijo que es importante que estas nuevas normas sean ampliamente conocidas por los usuarios y saber cuánto realmente costará sacar un crédito con tarjeta cuando paga los mínimos. Se cobraba, si no se pagaba, se cobraba intereses desde el día 31. Ahora dicen no, si usted no me paga todo el 30, ese préstamo comienzo a cobrarle desde el primer día. O sea, no tiene ya esta gracia. Y manifestó que es una oportunidad para planificar mejor los gastos y no adquirir más deudas. Cuando usted usa su tarjeta de crédito, debe hacerlo dentro de una planificación de que puede pagar. Recomienda a los tarjetas avientes pagar en la fecha prevista, luego de pagar todo lo que debe cancelar las tarjetas, usar la tarjeta de débito o realizar un préstamo en una entidad financiera. Esto mientras algunos usuarios no están de acuerdo con esta regulación. No, no me parece algo que en verdad deban cobrar los bancos porque es más de beneficio para ellos. Claro que sí nos salva de un apuro, pero es más para el beneficio del banco en sí. Pero mis papás sí tienen y ellos pagan el mínimo y a veces les sale más perjudicial que pagar los otros consumos. Sí, yo creo que debería haber un poco más de control en todo lo que es de las tarjetas de crédito.